Las preguntas de PISA y Teams, una práctica para el aula. Hola a todos, mi nombre es David Cervera y trabajo en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es el organismo encargado de realizar las evaluaciones externas junto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Muchas veces nos preguntamos quién y con qué criterios elaboran pruebas externas como PISA. Justo esto es lo que las próximas semanas vamos a ver en este MOOC, las preguntas de PISA y Teams, una práctica para el aula. Conoceremos los ítems liberados de pruebas de ciencias, matemáticas y lectura, de evaluaciones de educación primaria y secundaria, y también otras como la competencia lingüística en idioma extranjero o la competencia en las tecnologías de la información y la comunicación. Las preguntas que se utilizan en las pruebas de evaluaciones externas internacionales son un modelo de actividades a desarrollar en el aula y un referente muy importante para cualquier evaluación del sistema educativo. ¿Por qué no emplear estas preguntas con los alumnos? Lo realmente interesante es que son las mismas preguntas que contestan en Nueva York, Sydney, Berlín, Shanghai, París y en otras muchas ciudades. Hasta un total de 65 países han contribuido a elaborar estas preguntas y lo tienes accesible en varios idiomas en la web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es una oportunidad única. No dejes de apuntarte al MOOC las preguntas de Pisa y Teams, una práctica para el aula. El curso se divide en cinco unidades con las que poco a poco nos iremos familiarizando con los términos y características fundamentales de cada evaluación. Comenzamos con la unidad 1 viendo la finalidad de las pruebas externas y pasaremos a lo largo de todas ellas para ir viendo y conociendo los ítems liberados, las preguntas que hacen los alumnos. Te recomiendo que consultes la página web del Instituto para poder ir familiarizándote con ellos y acabaremos, por supuesto, viendo procesos de corrección, de codificación y, como no, llegaremos finalmente a los informes. A lo largo del curso Masivo Online realizarás una serie de actividades y al finalizar recibirás un emblema digital que certifica las competencias adquiridas tras la realización. Todo el equipo del INEE estará detrás para echaros una mano frente a cualquier dificultad. Los principales objetivos de este curso son conocer las evaluaciones externas e interpretar sus resultados, todo ello a través de algo tan práctico como las preguntas liberadas. Será importante la reflexión y el debate y para ello emplearemos entornos de la web que nos permitirán relacionarnos y crear comunidad de aprendizaje colaborativo. Este es otro de los objetivos fundamentales, dado que nos permitirá intercambiar experiencias. Además, durante el curso, los coordinadores de cada uno de los estudios estarán presentes para comentar cualquier cuestión relacionada con los proyectos internacionales. Podrás contactar con ellos a través del foro o de las redes, como Twitter, y seguro que encontramos algún momento para pasar de lo virtual a lo presencial. Recuerda el hashtag. Toda la información la tienes en la web que aparece en pantalla. Síguenos a través de Twitter con la etiqueta Preguntas Pisa. Nos vemos en los foros de la plataforma y en Twitter. Va a ser un curso muy útil para docentes y centros educativos. No esperes a que te lo cuenten. Participa. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.